Bueno, quiero saludarlos a todos ustedes, a nuestros seguidores en el Instagram del joven Arley, en esta propuesta que hemos comenzado a finales del año pasado y que seguramente vamos a continuar durante todo el 2021 con invitados muy especiales, con la gente del fútbol, pero queremos hablar con estos personajes, los que llenan de alegría los estadios, los que realmente nos invitan con su estilo, con su talento a verlos, queremos hacer de esto una sección muy familiar, como lo hacemos en los vestuarios antes de una transmisión de fútbol, antes de que los muchachos entren a una cancha de fútbol. Hoy nuestro invitado especial, porque es muy especial, además lo conocemos hace mucho rato, le hemos seguido toda su carrera, es Aldo Leao Ramírez, en esta sección de charlando con el joven Arley, de antemano quiero agradecerle, Aldo, su tiempo, su disponibilidad y por supuesto me encanta volverlo a ver. ¿Cómo estás, Aldo? Hola Arley, no, no, a ti, gracias por la invitación y contento, contento de charlar un poco de fútbol y bueno, como lo dijiste ahorita, yo creo que, qué más tú que me has conocido en muchos, muchos aspectos, en muchas cosas de mi carrera y qué bueno, qué bueno, gracias por la invitación. Lo último que vi de usted fue saltando en una piscina y no sé si en un charco, yo no sé en qué parte del mundo estaba. Me gusta, lo disfruto también, me encantan los charcos, conocí San Rafa, no conocía a San Rafael, un pueblo, aprovecho para también hacer un poco de publicidad para que vayan, un pueblo muy lindo, muy bueno, muy rico, muy tranquilo, queda 20, 25 minutos de Guatapé y la gente en el hotel, en el hotel manantial del campo. Conocí a los dueños, conocí, definitivamente pues pasé rato muy agradable, pasé rato muy rico donde me dieron por conocer de la naturaleza también y aproveché para disfrutar todo lo que tiene la naturaleza, lo que son los charcos, el agua, lo que son las piedras y me gusta mucho lanzarme porque eso siempre lo hice desde joven, desde el mar de pescadito, entonces aproveché para disfrutar de eso también. No, claro, se nota que no has perdido como todo ese, realmente la gente cree que los jugadores de fútbol se olvidan de todo eso y uno sigue siendo lo mismo de siempre, uno es familiar, no tiene sus gustos, no tiene sus motivaciones, ¿no? Bueno, hay momentos y en circunstancias que uno se limita de todo eso también porque no es un secreto que esta profesión tan linda te hace tener esas clases de sacrificios cuando por ahí no lo puedes hacer, por ahí no tienes el tiempo porque definitivamente los fines de semana estás jugando, estás concentrado, en semana estás entrenando y yo creo que una de las cosas del año pasado difícil que se vivió con el tema de la pandemia te permitió en algún momento estar un poquito más en familia y de compartir esas cosas y es una bendición y sin lugar a dudas tuve la oportunidad y lo disfruté porque soy una persona muy familiar, soy una persona que me gusta estar siempre con mi familia y aprovechar el momento para fortalecer todo el tiempo y todo el espacio que uno tenga con la familia. Estuve en Pescadito hace, yo creo que hace un par de años y me encantó, me encantó la familiaridad de la gente, me encanta Santa Marta, le quiero confesar, tengo grandes amigos en Santa Marta, acepté una invitación, me fui con la familia y me provoca ir y quedarme en Santa Marta, qué linda ciudad, qué lindo el mar, la gente, ese Pescadito es un barrio lleno de fútbol, uno por donde pasa la gente le habla de fútbol, Aldo. Sí Arley, sí, yo me crié y crecí, nací en Pescadito pues, ya le hice en la calle donde nace el sol porque es la calle primera, ya lo que sigue después de ahí es el mar y se respira fútbol por todo, por todos lados, yo creo que el primer regalo que pidió un niño es la pelota y se juega en la calle, se juega descalzo, uno hace los arcos en la calle con dos piedras, no se complica uno mucho, dos piedritas, cuentan los pasos de tres pasos, cuatro pasos y ahí en la calle, a mitad de la calle juega uno, pendiente que pase una moto y tener el cuidado de que la pelota no se vaya por otro lado, pero se vive, se respira fútbol y por eso creo que han salido muchos jugadores en ese barrio. Santa Marta, bueno, mi ciudad, yo muy orgulloso de mi ciudad porque tiene de todo, una playa muy hermosa, tiene playas muy lindas, el calor humano de la gente, el sentir la brisa, el sentir el mar, el sentir todas esas cosas, el poder tener la oportunidad y la bendición de uno pescar, de uno poder comer el guineo verde, todo eso, lo disfruta y lo vive uno mucho en su infancia, entonces eso es lo que quizás cuando crece uno, lo que siempre recuerda. Claro, pero ¿sabe cuál es la gran noticia? Que usted es un hijo adoptivo de esta tierra, porque usted es enamorado también de Antioquia y yo creo que no va a ser fácil de que usted se vaya de por acá, ¿no? No, 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 Arle, yo soy un agradecido de esta ciudad, un agradecido porque desde ese 2005 que yo llegué, que no pasé momentos fáciles porque no fueron fáciles en esos años cuando se inició acá con Nacional, porque las cosas no se daban, pero como todo, y sufrí lesiones, pero ha sido una ciudad que me ha acogido de una manera que siempre estaré agradecido más con la gente de Atlético Nacional porque lo vivía en todos los aspectos, es más, me fui a México a jugar y siempre que venía me iba a un centro comercial, me iba a un supermercado y la gente siempre fue grata al recordar todos esos momentos de alegría que le, que di con Atlético Nacional y eso es algo del cual yo nunca voy a olvidar porque la gente en ese sentido que tiene conocimiento y sabe de fútbol porque es una ciudad muy muy futbolera, es una ciudad que siente el fútbol por todos los, todos los aspectos y para uno es gratificante saber de que tiene uno la oportunidad de encontrarse con alguien y siempre recuerde su momento y el fútbol como uno tuvo con Atlético Nacional. No, claro, y la gente le asegura una cosa, Aldo, el hincha de Nacional, y usted lo ha confesado que es su gran amor, sé que usted también en lo profundo de su corazón, me imagino que debe tener un profundo amor por la Unión Magdalena, su tierra y todo, pero aquí se consagró y yo creo que usted siente el respeto y la admiración de la gente, creo que lo ha sentido así o no. Sí, siempre. Siempre he sido recíproco y eso es muy importante porque tú lo acabas de decir, sí, siento un cariño y un amor por la Unión porque es mi tierra, pero el sentimiento y el amor y que siento que siempre he sentido por Atlético Nacional no se describe de tal manera igual al que puede ser con la Unión porque hice carrera acá sin tampoco olvidar lo que hice con Santa Fe en mis inicios porque uno siempre es agradecido y uno recuerda siempre dónde salió y eso jamás lo voy a olvidar y siempre voy a ser muy agradecido, que en paz descanse con esas personas que hoy en día no están ya pero lo que hice con el Atlético Nacional marcó, marcó mi vida, marcó mi carrera, marcó todo porque lograr uno tener títulos en un equipo no es fácil, eso no es fácil, uno tiene la oportunidad de jugar final cada seis meses y yo gracias a Dios con Nacional lo tuve y eso fue una bendición, entonces eso te marca la carrera, te da la oportunidad de ir al exterior, me la dio el fútbol que demostré acá con las personas que estuve rodeada, con los directivos que confiaron y que le apuntaron a traerme acá y soy un agradecido de eso. Y le voy a decir, le voy a confesar una cosa, tener 39 años como los que usted tiene, estar vigente, fuerte porque lo veo fuerte, saludable, lo veo como un roble, con unas ganas de seguir, eso solo se consigue con disciplina y con mucho cuidado y siento que eso es lo que ha reflejado usted a través de su carrera yo nunca he sentido que Aldo le ahorra, a mires ha estado envuelto en escándalos, ni en indisciplina una cantidad de gente que llega a la cúspide y se le sube todo a la cabeza y lo hizo así, tranquilo, perfil bajo, simplemente dedicado a su profesión y a la familia, ¿no? Sí, Arley, acabas de decir algo clave, para uno llegar a estar ahí, estar vigente, jugar al fútbol y entrenarlo de tú a tú, a mano a mano, con jóvenes hoy en día, porque así lo he sentido, así lo he vivido eso solamente te lo da una disciplina, una disciplina a través del recorrido de todos estos años de todos los entrenamientos, porque son mucho, es el desgaste de muchas cosas pero el tener la disciplina en un momento justo, en un momento adecuado, de poder tomar una buena decisión de quizás uno no descarrilarse en el momento en que uno está haciendo figura en el que uno está en la curvita de la fama, en que sale el noticiero cada ocho días o cada tres días o de figura porque hizo gol o pasé gol, como en algún momento yo lo viví en mi carrera y en esos momentos, gracias a Dios, tuve la oportunidad, la bendición de esas personas que me han rodeado, que han sido parte de mi familia y he podido tomar buenas decisiones y he podido tener los pies sobre la tierra, que es fundamental para llegar hoy en día y tener 39 años y estar con ese deseo, con esa fuerza, con ese gusto todavía de seguir entrenando y haciéndolo con el gusto como si fueras empezando yo creo que eso te lo da en la disciplina, la disciplina en momentos claves de la carrera del fútbol ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora? Porque, ¿dónde quiere estar? ¿Qué es lo que quiere en este momento Aldo? Leí, mira que ha sido algo muy complejo porque dentro de mi carrera, muchas veces que tuve técnicos que admiro y tuve técnicos que me ayudaron mucho a crecer siempre me comentaban y me decían yo te veo como técnico, tienes una visión la manera como ves el fútbol, como lo disfrutas, como lo haces como lo haces ver de fácil, yo creo que le sacaría mucho provecho y siempre discutía con ellos eso y les decía no, yo no, es que mírate cómo estás de canoso, mírate cómo estás, miras esto entonces discutíamos esas cosas y ahora que que tengo la oportunidad de que uno ve que la carrera ya está a la vuelta de la esquina el retiro y todas esas cosas uno quiere seguir quiere seguir porque lo vive, lo disfruta y gracias a Dios tengo a personas que me rodean y que me ayudan y que me han estado ayudando me colaboran, como el caso de Luca Arambillo que tengo una gran relación con él y me ha estado hablando mucho y me ha aconsejado mucho que siga en eso y me van a ayudar a seguir creciendo en eso y es lo que quiero en este momento en el momento que decida no continuar mi carrera Empezaste como volante 10, ¿no? ¿No? En la escuela cuando empecé en Los Alcázar en Santa Marta yo era delantero empecé rápido era un flaco rápido con habilidad empecé como delantero hasta que una vez yo jugaba juvenil y el profesor Ayola él era el dueño de la escuela y era técnico y me dijo ¿sabes qué? me gustaría probar contigo un poquito retrasado como volante 10 quiero intentarlo vamos a ver qué tal nos va y fíjate que empecé a jugar de 10 me gustó sentía más contacto con la pelota me sentía más que me sentía más importante dentro del juego y me quedé en esa posición y ahí ahí fue donde empecé de 10 y ahí y ahí y ahí te consagraste lo lo conseguiste todo porque yo me acuerdo cuando usted vino con Santa Fe fue una locura cuando vino con Santa Fe después de eso creo que Nacional empezó a fijarse en Aldo León Ramírez y lo fichó y lo trajo y empezó a hacer toda la historia que hizo al final pero en esa posición fue realmente donde encontró usted la plena consagración como jugador ¿no Aldo? sí Arley yo en Santa Fe empecé siendo 10 empecé y llegó una vez un técnico que en paz descanse también Draga Miranovich con su estilo europeo era yugoslavo todo eso me dijo ¿sabes qué? te voy a utilizar un poco más retrasado vas a ser un 8 no vas a ser el típico 10 que viene siendo porque me gustaría verte acá y lo empecé empecé bien lo hice muy bien me entendí y coloqué todo en mi parte para aprender porque él quería incluirme en mi fútbol y como ese chide de que ayudara también a recuperar él se va de Santa Fe y llega otro técnico y vuelvo otra vez a la posición habitual de 10 que es cuando nosotros vamos a la final con Atlético Nacional que la perdemos en el 2005 y ahí es donde yo paso a Nacional de Volante 10 que lo que acabas de nombrar tú al comienzo no fue fácil pero llegó un técnico como Oscar Quintabani que en Atlético Nacional sí fue el que me ayudó a potencializarme y a mostrar todo mi fútbol porque confió creyó una vez en un entreno me agarró y me agarró aparte y me pegaba en la parte del corazón en el pecho y me decía pues tenés un corazón y un pulmón gigantesco o sea tú me puedes dar más de lo que me estás dando sin lugar a duda me lo puedes dar y jugábamos nosotros en un esquema del 4-4-2 que el cual me decía a mí que cuando tuviera la pelota se dio una línea de cuatro para ayudar a marcar y cuando la tuviera me movía en el frente de ataque libre con un volante 10 y ahí fue yo siento que me potencializó muchísimo Quintabani cuando me dio esa confianza me dio esa continuidad porque para uno como jugador la continuidad es fundamental es importante aparte de que tú más que nadie no sabes estabas rodeado de jugadores como el viejo Patiño como el Ringo Amaya como Diego Botoro como Aristi Galván que Zúñiga David o sea si uno me pone hoy en día a decir esos nombres tú dices no pues que equipazo que no teníamos las facilidades de entreno en esa época porque tú te acuerdas que tenía que llegar uno a la sede y esperar si prestaban cartón prestaban colombiano de tabaco si no nos íbamos a a entrenar a Río Negro en la base aérea entonces eran todas esas cosas pero fue muy importante porque Quintamani marcó muchísimo en esos momentos para mi carrera acá en el Atlético Nacional y le voy a decir una cosa siento que a partir de ese momento usted supo desempeñar todas las posiciones de la mitad de la cancha como volante número 10 como un volante mixto y fue muy útil esa posición de jugar de armar doble línea de cuatro porque aprendió a marcar y hubo momentos en que la selección mayor de Colombia lo hizo y en el fútbol mexicano terminó haciéndolo también o no Sí, sí, sí sí, me ayudó porque después ya más adelante cuando voy al al fútbol mexicano cuando estoy en la selección se me facilitó mucho porque venía yo con ese chip por eso digo yo que el profesor Oscar Quintamani me ayudó mucho porque en ese momento me guió me dijo le puedes incluir a tu fútbol esto y sé que te va a hacer más completo y eso me ayudó muchísimo porque en realidad marqué muchos goles con el Atlético Nacional yo llegaba a una temporada que yo me quedaba aterrado en los goles que marcaba porque siempre tenía el chip del pase gol y que tuve una gran una gran fortuna de que los goles que yo siempre a la mayoría de los equipos que le marqué eran los clásicos que eran Millonarios era América Medellín yo en en clásico con Medellín marqué un doublet una vez a la América también entonces todas esas cosas me ayudaron muchísimo y seguí creciendo y más a esta hinchada y a este fútbol que porté aquí en Atlético Nacional que me ayudó muchísimo Aldo en México fue un buen paso en tu vida te maduró ¿para qué te sirvió el fútbol mexicano? para mucho Arley muchísimo porque cuando yo llego a primero que todo casi no me voy Atlético Nacional no me quería dejar ir nosotros acabamos de lograr el bicampeonato es más en plena final me acuerdo yo con la equidad se estaba dando mi negociación eso fue antes de la final no me dejaba la directiva no quería porque se venía Copa Libertadores se venían un montón de cosas el volver a armar un equipo donde encontraba un jugador que en el esquema de en este momento Atlético Nacional era muy importante ayudó muchísimo el profe Quintabani porque él sí me decía la mejor manera de poderte ir acá es por la puerta grande y que más que ser bicampeón sería espectacular entonces pero en eso entre concentración y los empresarios y la cosa fue un poquito tedioso todo fue un poquito estresante hasta que por fin se dio y bueno me voy al fútbol mexicano y me pasa algo súper extraño porque yo llego con el chip como volante 10 y cuando llego allá tengo siempre como la idea de que déme que yo resuelvo yo hago el pase gol lo hago gol tengo mi distancia y hasta que un compañero en el camerino Adrián se llama me dijo no mames cabrón o sea acá todos metemos todos corremos no puedes pretender que lo demás corramos solamente para entregarte el balón entonces también me marcó me marcó y sentí que tenía que cambiar el chip era de cambiar el chip para poder lograr cosas importantes en ese país el técnico que a mí me lleva las cosas no salen bien y lo sacan entonces llega un técnico ya no me ve con buenos ojos que son las cosas que pasan en el fútbol el fútbol mío no le puede gustar a todo el mundo él agarra a Morelia Monarca lo agarra el nuevo técnico que me dice yo vi tu fútbol me gusta me juega porque me encanta tu fútbol porque yo me identifico mucho con tu juego pero yo soy muy realista yo lo tengo contemplado como titular en mi equipo no vas a tener oportunidades pero tú te las vas a ir ganando me gustó eso me gustó esa franqueza del técnico que yo dije no pasa nada me la juego es que el fútbol es así y todo en pretemporada todo se me da porque es súper chistoso porque los delanteros se les lesiona entonces la semana previa para el partido el primer partido de la fecha de la liga él me dice ven a mi oficina que quiero hablar contigo yo fui a la oficina él necesito que me ayudes en algo y le dije sí claro no qué pasa no tengo delantero en el momento quiero que juegues delantero y yo entré me dije o sea lo que quieres es esa pues si quieres no ponerme a jugar pues mejor dímelo pero me vas a poner una posición que habitualmente no es la mía me vas a tirar a matar me dice no yo me voy a hacer cargo de todo si lo haces mal soy el responsable y si lo haces bien todo todo te lo vas a llevar tú entonces yo te voy a entrenar en la semana y cómo quiero que te muevas cómo vas a ser por el rival que vamos a enfrentar y tú estás dispuesto le dije ah bueno con ganas de querer jugar de querer tener oportunidad yo dije no pues aquí es la oportunidad tengo que aprovechar y me mete a jugar de titular y las cosas cuando uno se entrena se prepara bien ese ese día sentí yo y dije que en realidad que como uno se entrena muchas veces fue y dale ese día sí entendí eso me preparé en la semana serio entendí acataba todas las órdenes de él estaba muy atento porque sabía que me iba a ayudar a seguir creciendo ese día jugamos nosotros contra Santos yo hago gol y yo salgo figura del partido entonces decía uno que que muy chistoso como sucedieron las cosas ya después como a los dos tres partidos después ya la delantera se le recupera y él me dice bueno ya se me recuperaron los delanteros Gabriel Rey Zabá vas a estar de suplente y vas a tener oportunidades conmigo yo sé que sí me lo decían bueno así pasó pasaron los partidos yo entraba 20 30 pero me sentía con esa confianza y ese deseo de que estaba disfrutando y que yo tenía alguien que que me respaldaba como técnico que en el momento no me tenía titular pero siempre tenía y siempre iba convocado siempre en entre semana cuando hacían los cambios del equipo titular era uno de los primeros que eran los cambios cuando me pasaba de titular sentía que me daba importancia cuando llegó un punto que él dijo yo voy a cambiar el esquema y yo voy a jugar un 4-4-2 pero yo quiero que tú te voy a poner a jugar con un 5 que es un perro de presa marca muerde y tú eres el que me vas a sacar la pelota de atrás porque tienes una visión vas a tener más panorama y vas a ver que vas a rendir muchísimo más yo le dije pues si ya intentamos un adelantero pues vamos a darle con esta y la verdad le o sea cogí le cogí el ritmo del esquema le cogí todo y me fue súper bien ya llegó un punto en que él me sentó y me dijo así como en su momento te dije que no podías que no eras titular en mi equipo y te tengo que decir que no te puedo sacar y te tengo que reconocer que te has ganado lo tuyo a pulso y de aquí para adelante esa es tu posición ya depende de ti si la sueltas así fue logramos 7-8 liguillas seguidas y ese equipo logramos algo muy lindo porque ese equipo está en una ciudad estaba en una ciudad que es muy centrada está a dos horas del DF tres horas a dos horas de Guadalajara entonces cuando enfrentamos a los equipos grandes que era Cruz Azul Chivas América este estadio se llenaba de los equipos rivales que nos sentíamos nosotros como de visitante y nosotros agarramos o sea que los equipos grandes que era Cruz Azul Chivas América nosotros le ganábamos le dábamos un paseo jugando bien al fútbol mostrando fútbol uno veía el estadio el hincha dijo no es nuestro equipo y aquí no nos van a llenar los equipos de afuera del estadio ya lo vamos a llenar nosotros entonces se armó algo muy muy lindo muy lindo y se lograron cosas yo ahí dure fue el equipo que me ha dure 7 años tengo o sea así como amo nacional es un equipo que lo amo porque también marcó mi carrera me dio un plus y me dio un estatus porque fue el equipo que me dio la oportunidad de salir del país y demostrarme internacionalmente y eso fue muy importante para mí también pero ¿sabe por qué logró eso? le voy a decir ¿por qué? porque usted es un jugador muy inteligente porque usted es talentoso pero tiene mucha inteligencia de juego porque sabe leer el fútbol le voy a confesar yo lo he dicho varias veces yo soy hincha a morir de los talentosos de los creativos si por mí fuera no los terminaría jamás en el fútbol porque es el jugador distinto es el filtrador de pelota es el que te toca con sutileza un balón te pone al delantero mano a mano la gente es feliz viendo unas flechas corriendo por todo lado y la pelota termina por allá en la tribuna en la piscina olímpica en el atanasio y yo prefiero esta clase de jugadores a mí me encantan jugadores como usted me encantan jugadores como Neider Morantes como Valderrama como James que lo veo en Everton haciendo unas descargas de 30 y 40 metros se oxigena completamente el equipo y digo por Dios esto no tiene que terminar jamás me encanta ver a Magneli en su mejor momento Aldo fíjate que tú tocas algo muy importante Arley y no es por por ni señalar ni nada por el estilo pero yo siento que ahora aquí en el fútbol eso se ha perdido mucho se ha perdido quizás por ahí por por ahí yo destaco mucho lo que lo que ahorita es Santa Fe que tiene a Andrés Pérez y muchas veces veo los partidos y veo que que corre más que un joven y es quizás el hombre por su experiencia porque es un tipo con un recorrido te sabe leer el juego te sabe en qué momento puede acelerar un partido en qué momento hace esas cosas el jugador hoy en día que tiene el talento en pensar el talento en la visión de juego hace falta el fútbol hoy en día por eso marca mucho la diferencia esa clase de jugadores el que sabe en qué momento te cambia un ritmo te presiona te ataca en qué momento le baja porque el fútbol hoy en día no puede ser solo corre 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 si el fútbol fuera solo correr Usain Bolt estuviera en el mejor equipo del mundo eso está muy claro y yo te lo digo porque cuando en aquella época con Atlético Nacional teníamos jugadores en la sub-20 había jugadores en la sub-20 con ese con esa idea de solo correr el caso de Ibarbo el caso de Berrío y Berrío es totalmente jugador totalmente diferente porque aprendió esas cosas entonces yo siento que hoy en día desaprovechan mucho el tipo de jugador que porque ya piensan que está viejo que porque una cosa pero siento y he tenido ese sin sabor y de que al jugador hoy en día acá en el fútbol nuestro colombiano lo desechan por viejo que porque tiene 24 25 tiene 30 o sea son viejos yo no sé si estoy equivocado pero Mayer no sé a qué edad fue que quedó campeón con millonarios y grande a su edad porque son los jugadores diferentes son los jugadores que te saben manejar todas esas clases de presión en muchas circunstancias cuando las cosas no van bien cuando las cosas van bien para corregir y para tener mesura de no volverse loco yo lo vivía ahorita en Río Negro y resalto mucho porque hay jugadores que que tuve muy buena relación con ellos que hablaba muchísimo y yo sé que le sirvió mucho el caso de Angulo el caso de Jader O'Brien que hoy en día me agradece y me escribió muchísimo porque en estos días veía en sus redes que le pedían una foto con un ídolo y subió una foto conmigo me llena de orgullo me llena de mucha de mucha alegría porque porque me escuchó porque en su momento le hablé y le sirvió muchísimo para lo que hoy en día es Jader y le deseo lo mejor y siempre lo he dicho y ojalá cuando estábamos ahí le decía ojalá me siente muchas veces a ver el fútbol y me gustaría ver que triunfar porque es un pelado con una humildad y que en su momento también tuvo su cabeza y y se quiso como como crecer más de lo normal y en su momento ayudé mucho a aterrizarlo me escuchó y hoy en día me lo agradece y eso es muy gratificante para uno y le da mucha alegría para uno Aldo pues quisiera quedarme tanto tiempo hablando con usted porque encuentro mucha afinidad en muchos conceptos en muchos conceptos pero me parece que lo más importante lo que queda aquí es un legado de un gran jugador que yo quisiera frenar el tiempo y todos estos talentosos no dejarlos ir que se quedaran ahí estacionados en una burbuja porque el fútbol necesita jugadores como usted le repito en estos días hablé con André Ricaurte me encanta ver a Ricaurte como filtra una pelota como va llegando a pisar el área y como saca esa zurda y mete el balón al fondo de la red esa clase de jugadores yo quisiera protegerlos porque jugadores que corran a mil por hora por las bandas ahí por montones lo saca uno por montones pero el que piensa el que maneja los tiempos el que el que cranea cosas no es tan fácil encontrarlo yo hoy vine con la idea de hablar con usted de su vida de su carrera y encontré al final de los tiempos a un gran jugador y a una persona bien parqueada que sabe para donde va y que siempre tendrá en su corazón el fútbol y eso se lo quiero agradecer porque cuando lo siente adentro eso mismo es lo que usted reflejó en la cancha un abrazo enorme y gracias por acompañarnos aquí en esta sección charlando con el joven Arley y espero pues que no sea la última que nos veamos por ahí nos tomemos un café y también reproduzcamos otras cosas Aldo claro que sí Arley no con gusto que más tú que como te lo dije al comienzo has seguido parte en mi carrera me acuerdo de esas entrevistas en cartón todos esos momentos todas esas situaciones verte crecer también de verdad de corazón muchas gracias Arley y por acá ya sabes que es lo que necesites muy amable yo sé que sí un abrazo Aldo Leao Ramírez qué placer tener a este talentoso jugador colombiano que le aportó tanto a Nacional al fútbol mexicano a Santa Fe a la selección de Colombia y al fútbol en general gracias por acompañarnos acá en esta sección de charlando con el joven Arley los esperamos a todos ustedes para contarles más historias con más invitados que nos vemos en esta sección a la semana Gracias.